¿Sabes actualmente cuánto está costando una ristra de ajo o una ristra de cebolla o una libra de calabaza o una libra de yuca? Pues en este video y espero encontrar todos estos productos, lo vas a saber. En esta ocasión me vas a acompañar a un agromercado particular que queda en la ciudad de Pinar de Río, específicamente en la Alameda. Y si eres pinareño, pues sabes a qué lugar me refiero. Y antes de ir, me presento. Mi nombre es Lady Duarte. Soy una youtuber cubana y estoy encantada de tenerte acá. Y actualmente en este 2024, como muchos saben, los precios están por las nubes. Hay una inflación existente increíble. Y bueno, vamos a ver qué hay en este agromercado particular. Vamos a ver los precios y también qué se puede comprar, cuánto se va a gastar. Y por supuesto, algunos de los precios los voy a convertir en dólar para, si no eres cubano, que entiendas más o menos a qué me refiero. Y recorremos la calle Eusebio González. Aquí está la placita, la carnicería y la bodega, conocidas como el Bodeón. Y miren a este señor pregonando lo que tiene a la venta en el medio de la calle. Y este muro que ven es el muro del pediátrico. Y en esta calle también se encuentra el Policlínico Especialidades. Esta es la Casa del Diabético y más adelante Materias Primas. Y este lugar es actualmente el Materno, donde hay muchísimas embarazadas a punto de dar a luz y otras ingresadas por problemas con la gestación. Este lugar antes era maternidad. Aquí han nacido muchísimos penareños y me incluyo. Aquí nací yo en el año 1993. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Y ya nos encontramos en la calle Alameda Y esta es la secundaria básica 1200 Así lo conocemos los pinareños Aunque en realidad se llama Seferino Fernández Y este es el centro comercial La Alameda Aquí hay varias tiendas Y todas son en MLC Ya estamos muy próximos al agromercado de La Alameda Miren como hay perritos callejeros Y esta tienda es nueva Y sí, sé que este recorrido es bastante largo, pero es que este agromercado pertenece al sector privado Son varios puestos de trabajadores por cuenta propia que mantienen abastecido este lugar Creo que es de los pocos de Minas del Río que cuentan con frutas, viandas, vegetales Aunque eso sí, a muy, muy altos precios ¡Ay, qué rico se ven estos plátanos! Y miren esas cebollas, qué belleza El ajo a 550 Y la cebolla a 500 pesos Y la cebolla a 500 pesos Y la cebolla a 500 pesos Y contándolo, tienen que ser 15 cabecitas de ajo Y miren esto, frijoles negros a 240 pesos la libra Increíble El catico bello que vive aquí ¡Mi hija! ¡Un cafechapa cuando va a grabarlo! ¡Ay, qué lindo! Y en este puesto, mami va a comprar unas yugas ¡Ay, qué lindo! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira que está mojado en tomate! ¿Cuánto comprobamos? 3 1 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 21 23 24 24 25 25 25 25 25 26 27 28 28 28 25 25 25 25 25 26 26 26 27 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 32 33 33 33 34 33 35 35 34 35 35 35 35 36 35 36 37 45 37 38 45 46 He visto algunos videos y sobre todo los indios creo que son los que utilizan mucho la cúrcuma y nos costó unos 65 pesos, compramos estos tomates, los tomates nos costaron unos 100 pesos a 30 pesos la libra Este pedacito de calabaza nos costó unos 60 pesos, esta manito de plátano burro, así le decimos los cubanos, nos costó 150 pesos, las yugas nos costaron unos 200 pesos a 50 pesos la libra, compramos unas 4 libras Y esta ristra que fue lo más caro de todo, yo he visto ajo pero no he tenido el valor de comprarlo porque el ajo está muy muy caro, esta ristra de ajo nos costó unos 550 pesos, ya ustedes se podrán imaginar que caro está el ajo Nosotros hemos salido en varias ocasiones y yo no he tenido el valor de gastar ese dinero pero ya estábamos sin sazones para la comida y para los frijolitos, para el resto de carne El ajo es esencial, por lo menos en las cocinas cubanas el ajo es súper súper usado, muy necesario Y todo esto es un total de 1125 pesos que viene siendo casi casi la jubilación de una persona en Cuba Y es el equivalente a unos 377 en dólar a como está hoy, realmente todo está bastante caro y la inflación está para arriba por las nubes Y bueno, con este video me despido por el día de hoy, espero les haya gustado para que sepan un poco más de qué productos están vendiendo actualmente en los agros Y también los precios, sin más, los quiero mucho, bendiciones, chao